No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Y Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que Rosalía no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños Los niños Me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera Que me hicieras mucha falta Y grítate que regreses Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras De veras Que todo sigue igual Los cuadros Y grítate que regreses Y grítate que regreses Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú